Una más, en la jornada de este sábado 31 de agosto en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Colombia se llevó una nueva medalla de bronce. El deportista Juan Alejandro Campas quedó tercero en la prueba de los 100 metros T38. La competición se definió por apenas unas milésimas de segundos. Con 10.99 segundos, Campas logró entrar en el último lugar del podio y consiguió así su mejor marca personal. El paratleta de 31 años y nacido en el Valle del Cauca compitió en la modalidad T38 de los metros planos de atletismo, una prueba que corre en deportistas que tiene una ligera limitación en la coordinación de la parte inferior del cuerpo. De esta manera, Colombia ya acumula cinco medallas paraolímpicas en esta edición. Este viernes, José Lemos y Erika Castaño conquistaron el oro. Nelson Crispín se llevó la plata en la paranatación y la jornada la cerró el bronce de Carlos Daniel Serrano también en la paranatación. Para ampliar esta y más noticias, visite nuestra página web ultimahoracol.com